Hola, me llamo Marta Galdón y soy Agile Coach de la disciplina GEL España en BBVA. Hoy quiero compartir contigo algunas reflexiones que hemos recogido en una conversación que desde BBVA hemos mantenido con Ricardo Forcano. Ricardo fue director de Talento y Cultura y director de Ingeniería en BBVA. Después de 10 años ha iniciado una nueva trayectoria profesional orientada, entre otras funciones, hacia la transformación digital, organizativa y cultural de las empresas. Acaba de publicar un libro, La Red de Aprendizaje, 10 años de transformación digital en BBVA, donde nos cuenta sus experiencias y aprendizajes en el impulso de la transformación. Su visión es y ha sido siempre una fuente de inspiración para la comunidad agilista en BBVA. Por ello, queremos compartir contigo en este podcast los mensajes que nos ha transmitido respecto a la transformación Agile. Ricardo comienza situándonos en los orígenes de la transformación Agile en BBVA. Nos cuenta la necesidad que había en 2014 de abordar una transformación ágil y qué pasos se fueron dando dentro del banco. Vamos a escucharle. Bueno, pues la transformación Agile en el banco empezó hacia el año 2014, partiendo de un diagnóstico que hicimos en su momento de que en el banco teníamos una estrategia muy clara, teníamos muy bien definidas las prioridades en las que queríamos trabajar, pero que luego éramos lentos en la ejecución, y sobre todo comparándonos con los nuevos competidores que estaban apareciendo en la industria financiera, startups, fintech, etc. Y a partir de ahí empezamos a explorar otras formas de organizarnos para tratar de ganar velocidad en nuestra capacidad de ejecución de los proyectos e iniciativas estratégicas del banco. En esa búsqueda exploramos cómo estaban trabajando otros bancos, empresas tecnológicas, startups, y vimos con el modelo de Agile y decidimos empezar a probarlo. Empezamos pequeño, con unos pocos equipos, seis o siete equipos en España, trabajando en Scrum, que fueron los primeros equipos Scrum verdaderamente multidisciplinares, porque en ese momento ya había algunos equipos dentro del área de ingeniería, de tecnología, trabajando con metodología Agile, pero en ese momento fue cuando empezamos a crear equipos verdaderamente multidisciplinares, con personas no solo de tecnología, sino también de producto, de marketing, de diseño, trabajando en Scrum. Ricardo nos ha compartido el porqué de la transformación, es decir, la necesidad de las empresas, en este caso de BVA, de que los equipos ejecuten rápidamente la estrategia definida por la entidad, el concepto de alinear la ejecución con la estrategia. De esta forma se crearon los primeros equipos multidisciplinares, conformados por personas de negocio, ingeniería, diseño, ventas digitales, riesgos, que trabajaban juntos, codo con codo. Esos primeros equipos nos ayudaron a entender cuáles eran los moldes que teníamos que romper en el banco para poder escalar esa forma de trabajar, que eran muchos, empezando por la ubicación de los equipos en los edificios, que en aquel momento estaban segmentados a la área funcional, que estaba en un edificio distinto, ya no necesitábamos juntar los equipos en un nuevo edificio, romper las jerarquías, para que personas que venían de estar en diferentes niveles de jerarquía dentro de la organización pudieran trabajar realmente juntas con un equipo, tener equipos que tuvieran dedicación full time versus el modelo al que veníamos, en el cual las personas estaban habitualmente dispersas en diferentes proyectos e iniciativas, dedicando unas pocas horas a la semana cada uno, y eso hacía muy difícil generar una verdadera dinámica de equipo, etcétera, etcétera. Entonces fue un proceso interesante de entender los cambios que necesitábamos acometer, de empezar a aprender cómo trabajar de esta manera, las implicaciones que tenía, y en base a los buenos resultados que estos primeros equipos tuvieron, pues empezamos a escalarlo, a cada vez más equipos y a cada vez más áreas y funciones, y luego ya no solo a equipos de proyectos, sino también a equipos que estaban gestionando procesos. Ese fue un poco el inicio de todo este recorrido, de todo este viaje que ha ido creciendo a lo largo de los años. En aquellos momentos nos encontramos con muchas prácticas asentadas en la organización, y con un montón de ideas preconcebidas, que había que romper. Estructuras jerarquizadas, equipos cuyas personas estaban en diferentes edificios, dedicación parcial a los proyectos, y un largo etcétera. En definitiva, tal y como nos ha comentado, no parece el mejor proceso para construir y entregar valor de forma rápida, ¿verdad? Y aquí es cuando Ricardo nos va a compartir su visión de por qué las empresas necesitan emprender su camino a Yael. Bueno, yo creo que hay un primer elemento, que es la necesidad casi universal, que tiene hoy casi cualquier empresa, de construir un nuevo modelo organizativo, que le permita superar el modelo del que venimos basado en la jerarquía y en la segmentación funcional, que se ha demostrado en los últimos años que es un modelo que ya no funciona bien para hacer frente a los retos tan multidisciplinares a los que se enfrentan hoy las organizaciones. Y esa necesidad de encontrar nuevos modelos organizativos ha llevado a que Yael sea uno de ellos, a que Yael sea una nueva forma de concebir la organización, de organizar los equipos en su forma de trabajar y de colaborar en el día a día. Yo creo que luego hay otro elemento fundamental, que es la necesidad de incorporar el aprendizaje continuo en los procesos de desarrollo, en los proyectos, en los procesos, es decir, que los equipos operen en una forma de trabajar basada en el testar, aprender e iterar en ciclos cortos y que ese testar, aprender e iterar se haga desde el ciro del cliente, es decir, que el cliente sea un agente fundamental en el diseño y el desarrollo y puesta en producción de nuevos productos y servicios que se le van a ofrecer. Y en definitiva yo creo que el tema más de fondo es volver a poner el foco en las personas versus las tareas, es decir, en lograr que a través de todo este cambio podamos atraer y desarrollar mejor el talento de las personas y que esto logre también a su vez activar el compromiso de las personas con la organización y con los proyectos y los equipos con los que están trabajando. En su mensaje hace hincapié en que la agilidad busca poner el foco en las personas, incorporando al cliente en la creación y desarrollo de los productos y servicios que se le van a ofrecer, también activando el compromiso de los empleados con la organización. Ahora bien, ¿qué elementos consideramos imprescindibles para tener éxito la transformación Agile? Ricardo, comparte los que él considera imprescindibles. Bueno, un proceso de transformación de este tipo es un proceso complejo, es un reto no menor. Yo creo que lo primero que necesita es un liderazgo claro desde arriba del todo, es decir, que haya un convencimiento, un impulso decidido desde el equipo de liderazgo de la organización. También cierto sentido de urgencia, es entender que la necesidad que tiene la organización de transformarse, de evolucionar para poder afrontar los retos con cierta posibilidad de éxito. También es importante, yo creo, el tener quick wins. Cuando se inicia este camino de transformación, y es lógico que en las primeras etapas haya muchas personas dentro de la organización que tengan cierto escepticismo ante algo nuevo, ante una nueva forma de trabajar, que tiene sus arquetipos, sus metodologías, etc. El poder contar con quick wins que ilustren que este cambio tiene sentido, que produce buenos resultados y que esos resultados son concretos, son tangibles, podemos medirlos. También el enfocar todo el proceso desde un modelo de aprendizaje continuo, de estar continuamente aprendiendo e iterando. Y quizás lo más importante es poniendo foco en la gestión del cambio. Al final, un cambio de este tipo acaba siendo un cambio muy estructural en el modelo organizativo, en la forma de trabajar de las personas, en la necesidad de incorporar y desarrollar nuevas capacidades. Y es muy importante entender esa dimensión de cambio en las personas, ese reto que supone para todos el transformar la organización de esta manera y trabajarlo desde esa perspectiva, haciendo mucha labor de comunicación, mucha labor de escuchar cuáles son las inquietudes de las personas, de los equipos, de tratar de gestionarlas, de generar muchos espacios para que los equipos puedan dar feedback, puedan tener retros, etc. Que sea un proceso que no se diseña y se ejecuta desde arriba, sino que toda la organización tiene la oportunidad de dar su input y participar. Y es aquí donde Ricardo nos ha compartido la importancia de que la transformación se arranque con un liderazgo claro y a su vez involucrando a toda la organización. Además, es importante entender que algunas personas parten con cierto escepticismo y para paliar este escepticismo nos propone poner en valor aquellas pequeñas victorias que el proceso de la transformación va aportando en su día a día o en sus palabras con los quick wins. Asimismo, es esencial poner foco en la gestión del cambio, tanto en la organización de la empresa como de las formas de trabajar y lo más importante, a nivel cultural. Para ello, todos los empleados necesitan ser parte de este proceso. Ahora sabemos aquellas cosas que a los ojos de Ricardo son imprescindibles para el éxito de un proceso de transformación Agile. Y ya que conocemos estos elementos clave, nos gustaría saber cuáles son los que generan más dificultad. Venga, vamos a escuchar su visión. En cuanto a las dificultades, pues típicamente el mayor reto está en la capa de los mandos intermedios, de los middle managers, que es a quienes más les cambia su rol y su forma de trabajar. También es importante la gestión de los detractores. En todo cambio, siempre hay personas que enseguida se suben al barco y que lo apoyan y lo impulsan. Otras personas que están un poquito más a la expectativa y que poco a poco se van subiendo al barco. Pero siempre hay un porcentaje que puede ser pequeño, un 5, un 10, un 15% de personas detractoras. Es decir, que realmente no quieren participar de ese proceso de transformación. Y eso es lícito, hay que entenderlo así. Pero si es así, también es importante gestionar ese colectivo. Porque en algunos casos, probablemente lo mejor para la organización y para esas personas será que abandonen la organización y que busquen otra organización en la que puedan encontrar lo que ellos están buscando como forma de trabajar. Y quizás, por último, el reto de mantener el impulso y el momentum a largo plazo. Porque este tipo de proyectos normalmente nacen con mucha fuerza, con mucho impulso, porque si no, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer de otra manera. Pero son procesos de transformación de largo recorrido. Y por tanto, es importante mantener ese impulso a lo largo de los años. Ya conocemos aquellas dificultades que las empresas suelen encontrarse en los procesos de transformación. Ahora, nos gustaría saber cuál es la opinión de Ricardo sobre la evolución de la agilidad en las organizaciones. Yo creo que la agilidad en las organizaciones más maduras hacia donde evoluciona es a entender la agilidad cada vez menos como una metodología, una forma de trabajar y cada vez más como un ser de las organizaciones, ¿no? Como una cultura en la cual el foco está centrado verdaderamente en las personas. Uno de los elementos claves es el liderazgo agil, ¿no? En cómo la transformación agil tiene que llevar necesariamente, inequívocamente, una transformación también del modelo de liderazgo. Y eso conlleva a líderes que tengan cada vez una visión más integral, con más perspectiva, que sean capaces de enriquecer su forma de entender la realidad, de superar sus propios sesgos y paradigmas mentales y, sobre todo, que tengan una vocación de servicio. La única forma de avanzar verdaderamente en construir una organización agile es desde un modelo de liderazgo basado en el servicio, en la vocación de servicio a los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los retos hacia adelante, ¿no? De las organizaciones que más han avanzado. Y, normalmente, lo lógico es empezar desde una perspectiva más metodológica de cómo ayudar a los equipos que existen dentro de la organización que están desarrollando proyectos o gestionando procesos, dándoles herramientas como Scrum o Kanban que les facilitan el trabajar de una manera distinta y que tiene mucha eficacia y mucho impacto, pero que esta transformación va mucho más allá de eso, ¿no? Va mucho más a cómo entender la organización desde la visión de que el centro son verdaderamente las personas, y las personas en un sentido muy integral, no solo los profesionales en cuanto a sus capacidades profesionales y su talento, sino las personas en todas sus dimensiones y cómo es necesario cuidar y atender todas sus dimensiones y permitir que la organización sea un lugar, un entorno en el que la persona se puede desarrollar y puede crecer de forma integral. Como he comentado al principio, Ricardo es pura inspiración para el trabajo que realizamos en la disciplina Agile España. La clave, como dice él, está en el ser Agile, hacer ese cambio de mindset, ese cambio en la forma de pensar, y ese cambio también en el liderazgo, un liderazgo basado en la vocación de servicio, el poner el centro verdaderamente a las personas, no solo en su faceta laboral, sino de forma integral. Ricardo, gracias a tus mensajes y reflexiones, estamos seguros de que nuestros oyentes tienen cada vez más clara la importancia de Agile como palanca del éxito. ¡Hasta pronto! Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcasts.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.